Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, en primer lugar quería pediros disculpas porque sé que en estas últimas semanas he tenido el canal un poquito abandonado, pero he tenido muchísimos compromisos profesionales que se me han juntado en el tiempo y me han... bueno, pues no me han dejado tiempo prácticamente para el canal, así que en primer lugar pediros disculpas, tanto es así que ha pasado tiempo que se me ha olvidado cuando me he puesto a grabarme cómo era estar delante de una cámara en vez de detrás, o sea, con eso os digo todo. Y por último, pues de lo que va a tratar el vídeo, que es traeros un poquito de inspiración de fotografía de calle. En este caso he elegido unos cuantos perfiles en Instagram, pero no de personas en concreto, sino lo que he intentado es que sean hubs o sean colectivos ¿vale? de fotografía de calle. La idea es traeros eso para que veáis, tengáis un poquito de inspiración, veáis muchos autores todos diferentes, no solamente veáis uno o dos o tres perfiles, sino que en muchos perfiles podéis ver una cantidad fingente de fotografías y ya desde fotógrafos más amateurs hasta fotógrafos mucho más profesionales que llevan mucho tiempo. Así que de una lista que he cogido, que tenía por ahí tantísimos, pues he elegido 13 y bueno, pues espero que os sean de vuestro interés y nada, os dejo con ello. Vamos a ello. El primero de todos es Lenskultur. Bueno, seguro que lo conocéis. Lenskultur es prácticamente el perfil más importante de fotografía documental que hay ahora mismo en Instagram. Y sobre todo ahora que se ha asociado con la agencia Magnum, pues bueno, pues está compartiendo muchas fotos de gran calidad de fotógrafos de renombre y fotógrafos documentalistas muy importantes. Y tanto de ahora, que son la mayoría, como algunos de otros. Que también podéis usar el hashtag Lenskultur y que de vez en cuando pues pueden destacar alguna foto. Cada vez es más, menos habitual, pero sí se puede hacer. Eso sí, como forma de inspiración bestial. Tenéis de todo. De todo y con una calidad brutal. O sea, tenéis de todo. No voy a contar nada más que podéis verlo con vuestros propios ojos. Fotografía en blanco y negro, fotografía en color, asociaciones, geometrías, brutal. De todo. O sea, es un perfil para ver las 1958 fotos que tiene con tranquilidad. Ya os lo digo. De seguir desde ya. El siguiente es Everybody Street. ¿Vale? ¿Es Everybody Street? Uy, perdón. Everybody Street, pero este perfil. No este de aquí abajo. Porque este está asociado a lo que es el documental que se hizo en DVD y en otras plataformas. Que os invito a ver si os gusta la fotografía de calle porque es muy bueno. De varios, bueno, realizado con varios fotógrafos de calle. Bueno, lo he dicho. Pero nos vamos a quedar con este que es de los mismos, de los creadores del anterior y de ese mismo documental. Pero que es, bueno, pues mobile. Está destinado a la fotografía con móvil de calle. Bueno, lleva muchos meses, en este caso ya también lo ponen que son meses, pero son semanas, sin publicar o sin actualizar nada. Deciros que la calidad es muy buena. Espero que vuelvan pronto, pero como método de inspiración deciros que, bueno, pues la calidad es muy buena. O sea que ya podéis seguiros. Además, mirad, sin ir más lejos, os enseño aquí una foto de Barcia, para que veáis. Joder, es Barcia. Que, bueno, pues hay buen material dentro de nuestra patria. Y se destaca. Hablando de patria, el siguiente es Calle 35. Calle 35, muchos lo conoceréis, si no seguís Instagram, lo seguís la fotografía de calle fuera de Instagram, lo conoceréis seguro. Es un colectivo de fotografía de calle y de fotografía documental de españoles. Que lleva poquitas publicaciones, pero son muy buenos. Tengo la suerte, además, son muy majos, tengo la suerte de conocer a alguno. Y, bueno, en su perfil, pues no podéis participar, porque realmente ellos lo que hacen es destacar una foto a la semana. Llevan tres semanas, además, sin publicar. Pues de alguno de sus integrantes, ¿vale? Cada semana ponen una de ellas. Pero, bueno, no está mal, ¿verdad? El siguiente, y que es otro Mast, ¿vale? Pero otro Mast, así, pero con letras, igual que el de Lenskultur, es Hikari Creative. Hikari Creative es, pues, muy importante. El nivel de sus integrantes de este colectivo es brutal. Así os lo digo, es muy bueno. De hecho, alguno ya ha llevado la cuenta durante una semana de Lenskultur, como la que habéis visto. La misma cuenta que habéis visto al principio, durante una semanita, le he dejado la cuenta. Y, bueno, en este perfil podéis etiquetar vuestras fotos con Hikari Creative. No Hikari.creative, sino todo junto con hashtag Hikari Creative, ¿vale? Y, bueno, pues aquí sí que destacan fotografías. De vez en cuando ponen alguna de algunos de los miembros. Pero sí que destacan fotografías con ese hashtag. El material es sencillamente brutal, súper bueno. De vez en cuando ponen alguna fotografía más de corte artístico. Pero, bueno, ni que decir que el material es buenísimo. Tenéis aquí para ver mogollón de fotos e inspiración brutal. Además, mirad, otro fotógrafo patrio, José Luis Sollo, de una foto de los Sanfermines. Que veáis que también en otros medios, como decía, destacan fuera incluso de España. Tenemos buen nivel. Otro, de Fotomotel. El Fotomotel es un perfil más chiquitito. Como veis, pues, bueno, es un colectivo que intenta potenciar la fotografía de calle. Niveles más bajos. También hacen de vez en cuando alguna fotografía un poco más artística. Y, bueno, va creciendo, no está mal. Tiene muy buenas fotos. Así que os animo también a verlo. Mirad, esta foto además la han destacado hace poco, que es de Piglucci555. Que algunos no la conoceréis. Pero si la conocéis, a lo mejor, según. Bueno, cuando no la conocéis, que sepáis que, bueno, pues, es la fundadora, una de las fundadoras del perfil fotoonline.com.es. Que es uno de los perfiles de Instagram en español más seguidos. El siguiente sería Tiny Collective. Que es una pena, porque es un colectivo de fotógrafos muy importante. Pero que este perfil lo tienen bastante abandonado desde hace unas cuantas semanas. Me gusta mucho porque, si os gusta, a mí me gusta mucho porque la mayoría, pues, es fotografía en blanco y negro. Y un corte, pues, pues, muy así, muy texturizado, con imágenes muy movidas, faltas de nitidez. Ya sabéis, un rollo así muy... que se lleva también mucho. Tiene sus adeptos y está muy bien. Una pena, ya digo, que lleve mucho tiempo sin actualizar. Pero, bueno, podéis también poner el hashtag de Tiny Collective todo junto. Y, bueno, esperemos que vuelvan para que puedan volver otra vez a destacar. Y aún así tenéis unas cuantas publicaciones para ver. Y si no, aquí tenéis la página web que os animo a verla también, ¿vale? El siguiente es Street Photographers. Este es un perfil que es otro must. Así que os lo digo, otro must. Tiene 205.000 seguidores. Aquí sí que también todas las fotos son de gente que, bueno, pues, mandan o su foto por este mail o las propias personas que llevan esta cuenta, pues, contactan a través de DMs y privados y demás intentando que le facilites la foto que han visto que está, pues, eso, que está con el tag Street Photographers. Así que os animo a que lo hagáis. Entonces, tenéis fotos de corte más documental, más que de calle todavía, pero, bueno, hay cosas, pues, mirad, genialidades, brutales, pero brutales, o sea, un nivel, nivelazo de todo. Es cierto que si os fijáis, muchas de ellas en un porcentaje muy alto están asociadas al territorio americano y asiático, pero son muy buenas, así que ya sabéis, aquí tenéis también mucho material para este verano. El siguiente es We Are... Creo... Esperad... Aquí está. Bueno, no es exactamente un perfil de fotografía documental o de calle, sino más bien de fotografía social. Cuando habla de fotografía social, lo lleva al terreno en el que salen personas, ¿vale? O alguna cosa que hay en la escena tiene que ver con personas, con una historia entre ellas, ¿no? Una asociación. Pero os lo quiero enseñar porque hay fotografía documental y de calle que es tremendamente inspiradora, ¿no? Y con unas ideas muy buenas. Vais a encontrar casi de todo, pero está muy bien. Además, mira, tenemos aquí otra foto de otro español, en este caso de Compi Luisón, que le destacaron hace una semana la foto. Muy buena la foto, por cierto. Y, bueno, pues... Mucho material, fíjate. Tenéis 1.900 publicaciones que seguro que os van a estar guay. Y tenéis aquí también los moderadores que no tienen alguno, tienen una galería muy chula. Y sin ir más lejos, puedo deciros que la comunidad está muy guay. Está bastante, bastante bien. La siguiente es Hard Collective. Hard Collective, la verdad es que es importante, la verdad es que es importante dentro de lo que es Instagram, y la fotografía con móvil, o sea, y demás. Deciros que sí que es cierto que tiene un corte, pues, documental. De vez en cuando les da por la fotografía, por destacar fotografías a color, otras veces por una temporada por fotografías en blanco y negro, pero son muy buenos. O sea, además, es un colectivo turco, y que os animo a que veáis las fotos y los perfiles de los que forman parte del colectivo. Que, de verdad, se hace muy buena fotografía de calle y de fotografía documental en Turquía. Os animo a verlo, ¿vale? Y seguro que os va a encantar. Y además, bueno, pues eso, también que uséis el Tag Hard Collective. Y, bueno, os va a encantar. Y la web, pues, también echarle un ojo, ¿vale? El siguiente sería Street Photography International. Es un colectivo que, bueno, pues, intenta promover la fotografía de calle y la fotografía urbana. Usa un hashtag que veis aquí, que es este que ponen aquí, dependiendo de la temática, que de vez en cuando, pues, lo que hacen es, las personas que están dentro del colectivo, pertenecientes al colectivo, pues, destacan algunas fotos, según la temática que haya, que pongan. Está bien, la verdad es que está muy bien. Yo os animo a que veáis además la página web, porque de vez en cuando, pues, podéis ver también montan de vez en cuando concursos y demás. Y, bueno, pues, os lo animo. Además, el nivel es bueno. La verdad es que no está nada mal. ¿Vale? El siguiente es Street Scenes Magazine, ¿vale? En este caso. Es un perfil que está empezando a crecer ahora. El nivel es bueno. Es una fotografía bastante buena. Me gusta mucho. Es bastante limpia. La cuidan bastante los que destacan las fotografías, las fotografías destacadas. Pero, bueno, está creciendo. Ya os digo que, a pesar de que no tengan muchos seguidores, hay algunos perfiles que, vamos, merece la pena verlos. Y tienen fotos muy buenas. Así que este es otro de ellos. Vais a encontrar muy buenas cosas. Además, depende del tipo de foto que os guste, vais a encontrar de todo. Es lo bueno que tienen estos perfiles que os digo. Tanto si os gusta la fotografía blanco y negro, el color, de una forma más asociativa, menos. Vais a tener de todo. ¿Vale? Entonces, también podéis taggear si os apetece en Instagram y que os destaque la foto. Y lo último que voy a hacer es una mención a dos revistas. Dos perfiles que tienen que ver con dos revistas de fotografía. Digo fotografía porque es de fotografía pura. O sea, aquí no se habla de móviles, ni de cacharros, ni de nada parecido, ni de programas. Sino, únicamente, son revistas de la foto. The Smart View es la primera. Deciros que van ya por su segundo número y están buscando ya fotografías para el número 3. El número 3 de la revista. Está asociado a Instagram porque, bueno, pues buscan a los artistas que quieren ir para la revista gracias a este hashtag. Así que, aunque no es una revista solamente o un perfil de toque documental, porque es más artístico. Esta sí que es de todo, tiene un poco de todo. Os animo a que lo veáis porque tienen a muchos, a fotos que merecen la pena ver y seguro que incluso se inspiran. Vale, o sea, que sobre todo mencionan esto porque además es de forma independiente. Ya sabéis que muy pocas editoriales quieren hacer esto. Vale, y lo último es de Shooter Magazine. Vale, lo dejo para el final porque, aunque me quedan muchas, muchas más cosas, sí que quería poner Shooter Magazine porque ha sido la primera revista de fotografía con móvil que se lanzó al mercado. Sí que lo lleva una editorial muy pequeñita, pero no lo podéis encontrar en ningún kiosco, lo tenéis que comprar a través de la web. Y deciros, quería hacer hincapié porque es que la calidad de la revista es bestial. Incluso deciros que es bestial porque es que incluso he visto fotolibros con una calidad muchísimo más mediocre que esta revista. ¿Vale? Esta revista, o sea, y eso que estamos hablando de una revista, tiene una calidad tanto de impresión como de maquetación y demás buenísima. Son unas doscientas y pico páginas. Está de puta madre para que nos sentamos hablando mal. ¿Vale? No es exclusiva de fotografía documental, pero sí que quería deciroslo porque así que destaca muchas personas de fotografía documental. También buscan a las personas para la revista a través de su Instagram con el hashtag ShooterMag, ¿vale? Como veis aquí, lo veis. Y bueno, pues podéis comprar la revista a través de la página web. Echarlo un vistazo porque merece mucho la pena. Y bueno, hasta aquí este vídeo con estos perfiles destacados. Decir que tengo muchos más, así que haré muchos más. Si os ha faltado alguno, si os gusta alguno, que me digáis, oye, pues esto no lo has dicho y tal. Ya sabéis, en el cajón de abajo lo tenemos, hablamos sobre ello. Y que bueno, que seguro que haré algunos más vídeos de estos con fotografía artística, o fotografía de calle, o fotografía en blanco y negro. Bueno, pues de todo, que tengo mucha más ahí. Tengo un montón de cosas anotadas que quiero compartir. Y bueno, deciros eso, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos, vuestra, bueno, familia, todo. Si tenéis una escuela con vuestros alumnos, me da igual, con quién queráis, que seguro que les pueda interesar. Y nada, si es el primer vídeo y demás, pues suscribiros. Y bueno, quiero que me contéis cositas debajo, ¿vale? Venga, chao. Generalistas, como veis, yo uso el hashtag Street Photography, que os he contado antes, ¿vale? A veces, este hashtag, como se ha vuelto tan popular, porque veis que tiene 11 millones de fotos puestas, hay gente que la usa, pues igual que otro hashtag, ¿para qué? Para, pues eso, oye, hay 11 millones de personas, venga, 11 millones de fotos, vamos allá, vamos a ponerlo, aunque no tenga que ver, sin ir más lejos.